La familia del lanzador dominicano Domingo Germán de los Yankees, ganador del juego perfecto número 24 en 150 años de historia de las grandes ligas, abrió las puertas de su hogar a Noticias S.I.N. en San Pedro de Macorís para contarnos el orgullo que siente al ver materializada esta hazaña en el béisbol. Aris Beltré conversó con ellos. Con esta algarabía reaccionaron la madre y los hermanos de Domingo Germán al ver que el dominicano nativo de San Pedro de Macorís logró convertirse en el primer dominicano, enlazar un juego perfecto en las grandes ligas. Sarté, brinqué, me reí, gocé, hice de todo, lloré un chingo, yo lloré un chingo, no dije que no lloré, yo lloré un chingo y luego me arrodillé y dije Señor, me concediste. Yo lo estaba mirando en mi teléfono y cada strike que él tiraba, cada ponche, yo brincaba para arriba, imagínate. Y de noche se fue también y eso era ponche y que no hicieron carrera, no le dieron un hit. Eso fue increíble, demasiado emocionante. Al abrir las puertas de su hogar con orgullos nos mostraron los logros alcanzados por el dominicano de 30 años que este miércoles hizo historia. La emoción más grande que he sentido en mi vida ha sido esa. Lo único que hice fue arrodillarme, llorar y darle gracias a Dios. Antes de él pichar, a veces es una cadena de oración, siempre vamos a ponerle para que le vaya bien. Y nos reunimos todos aquí a ver el juego en familia. Y al ser el primer dominicano y ser nuestro hermano, eso es muy emocionante todavía. Él es una persona que quiere al 100 con su familia. Él venía de dos salidas malas, que no eran muy buenas, pero le dio la recompensa. Los parientes del pichar dominicano narran que tan pronto terminó el juego, conversó vía telefónica con su familia para celebrar la victoria. Eso fue un momento que de verdad yo no sé cómo explicarlo. Nosotros nos pusimos malo ahí de todo, llorando, riéndonos de felicidad. El diestro de los yanquis que emponchó nueve bateadores sin permitir bases por bolas se convirtió en el primer lanzador dominicano que logra la gesta perfecta en el béisbol de las grandes ligas. Cuando el dominicano Domingo Germán retorne a la República Dominicana, se celebrará una fiesta en grande. Aquí en este debate, Alejandro Vaz, donde nació y creció, Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. Qué felicidad. Bueno, entre consignas comunitarios de Madeja en San Francisco de Macorís, se manifestaron este jueves en reclamos del servicio de agua potable y el arreglo de las calles. Dicen que llevan años esperando de los principales servicios básicos sean eficientes, sin que su solicitud haya sido escuchada. Gracias. 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 Gracias.